Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de fantasía, mi cantar, flor de melancolía, y yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde gitana que le dieran marco a la virgen morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Olé. Viva Chivitacuana, viva Venezuela, viva Italia entera. Bravo.